¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piel Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Y cortar por las orillas De los lagos cumbreños Mi padre anduvo subida Por entre piedras y cerros De los lagos cumbreños De los lagos cumbreños